La Laguna Ahora se van a esperar Ah, cambiaron Se vino otra persona ahí No vienen las dos parejas Que son Atrás Claro Claro Ojalá demos la vuelta Para tomarles O sea, este es Un convenio de los Un convenio que Un convenio de los Un veneno de la Un convenio de las